Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre lecciones aprendidas sobre las 5 S en una parte número 2. Entonces hay una serie de oportunidades que tienen las organizaciones, tienen muchísimo que ver con el compromiso que tiene la alta dirección en términos de que entiendan que son las 5 S, para qué son, por qué se hacen, y uno de los errores más comunes es el que lo aplican como si fuera un tema de limpieza nada más. Eso es totalmente un error. Y por otro lado, se mide cuánto te mides, te califican del 1 al 5, ven si está limpio, si está esto, pero no necesariamente hay una clara relación o el menos entendimiento del director general, del director de operaciones de manufactura, el director de servicio, en materia de cómo impactan las mejoras de 5 S en los diferentes KPIs o KPIs métricos del negocio. Es decir, dentro de la estrategia de indicadores del negocio no necesariamente está incluido el tema de 5 S. Tampoco hay estructuras de soporte, es decir, no está dentro de la agenda del comité de liderazgo, de los directores, está revisando periódicamente, mensualmente tal vez, cómo va avanzando las 5 S y cuántas mejoras se están documentando. Yo casi apostaría que la mayoría de las empresas no lo hacen, lo ven así como un programa adicional. Y la verdad es que, bueno, muchos creen que las 5 S hay que implantarlas de una por una, primero la primera, luego la segunda, pero sin ninguna estrategia. Es decir, ¿cuáles son? ¿Dónde quieres impactar? ¿En calidad? ¿En costo? ¿En tiempos de entrega? ¿En seguridad? ¿En la operación? ¿En la eficiencia? No necesariamente nos lo preguntamos. Y por otro lado, pues la verdad es que las 5 S se mueven muy por aparte y no están muy asociadas a los sistemas de mejora continua, inclusive en los sistemas de línea, es decir, lo ven solamente como orden y limpieza. Pero si el métrico fuera el número de mejoras que hacen las personas y dentro de las mejoras que las personas pueden hacer estuvieran las mejoras también de 5 S, entonces el tema cambia. Eso significa que parte de cómo lograr hacer bien las 5 S requiere que esté articulado con los sistemas de mejora continua. Y esto entonces trae como consecuencia que muchas organizaciones, micro, pequeñas y medianas sobre todo, que quisieran hacer 5 S, no han pensado que es importante que las personas tengan habilidades y competencias en materia de mejora continua e innovación. Y finalmente, pues no hay manera de evaluar las 5 S en términos de un reconocimiento para las personas. Es decir, no está conectado el sistema de desempeño de la empresa o de premio, regalos, abrazos, no está unido con lo de 5 S. 5 S básicamente es qué calificación tiene un área. Pero el gerente, pues básicamente de repente saca promedio y dice, pues tengo 10 áreas y unas áreas tienen 10 y otras áreas tienen 6, pero en promedio tengo 8. Y entonces así es como navega todo mundo pensando que está bien en las 5 S. Esa es cosa que es totalmente un error. Nuestra siguiente lección tiene que ver con la parte de las evaluaciones. Y ustedes dirán, ¿por qué las evaluaciones? Es muy fácil. Lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar. Yo creo que esto no lo digo yo, lo escuchamos siempre desde diferentes perspectivas y diferentes autores. Pero la verdad es que una pregunta que yo les haría es, ¿tú evalúas para tener una calificación o lo que estás evaluando es la capacidad de control y mejora de tu proceso? Y yo creo que muchos me van a contestar que lo que hacen en 5 S es tener una calificación. Eso no es malo. Lo que pasa es que no has evolucionado hacia lo que sería ya tener indicadores de efectividad o indicadores de impacto. Te has quedado en tener indicadores de actividad únicamente. Lo que se llama planeación son métricos de entregables, nada más. De los deliverables, de los entregables. Pero bueno, es muy común que diseñemos checksheets, digamos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta S y pongas que vas a evaluar en un almacén o que vas a evaluar en una manufactura, en una línea, en un proceso, en una máquina, en donde ustedes me digan. Puedes tener también formatos más sencillos donde lo que estás es documentando el área en general y las áreas, subáreas problemáticas de cada área. Como es este ejemplo de este formatito. O tienes formatos con caritas. Todo está bien. Digo, yo no voy a criticarla. Simplemente hay maneras de medirlo. Y luego todavía esto lo transformas en gráficas de radar y gráficas de barbas. Pues está muy bien, pero sigues estando a un nivel de evaluación que es evaluación de la actividad. Es decir, en términos de calidad estás evaluando el resultado. No estás evaluando el proceso todavía. ¿Ok? Y está bien. Pero lo que nosotros necesitamos en general, ¿verdad? Es empezar a ver. Yo recomiendo mucho que básicamente empiece en una lección que yo tengo. Pues es empezar con formatos muy sencillos donde básicamente documentas la situación actual, que es la foto de arriba. Y luego ya cada renglón de abajo son las subáreas donde tú detectas áreas de oportunidad dentro del área grandota. Y entonces ahí pones compromiso y todo. No hay calificación. Se le puede poner una calificación. Pero eso pues de repente empieza. Si no tienes muy claro la manera de la diferencia entre 1, 2, 3, 4 y 5, pues la gente está más preocupada de por qué le pusiste 4 en lugar de 5. En lugar de estar argumentando temas que tienen que ver con reducción de accidentes, mejora de la calidad, reducción de tiempos, mejora de la eficiencia, mejora del ambiente de trabajo, de la salud ocupacional. No platicas eso. Empiezas a discutir con el que te evaluó por qué te puso 4 en lugar de 5. Ahí es donde a mí me parece que el tiempo se dedica a cosas inútiles. Pero esa es mi lección. Lo que funciona re bien es que los directores siempre vayan, los jefes siempre vayan a al GEMBA a ver a sus subordinados. Muy bien. Y eso aplica para el director general. Pero ahí tendrían los del consejo de administración que bajar a ver cómo está el área del director general. Pero básicamente es un top down muy sencillo que es de visitas, recorridos. Son GEMBAs directivos. Y utilizar el ciclo de follow up, el ciclo de seguimiento. Y en este ciclo de seguimiento, pues si yo detecto en mi recorrido que hay un área de oportunidad, pues trato de canalizarla, trato de escuchar a las personas responsables, ¿verdad? Y periódicamente, pues se van mejorando las cosas. Esto, siempre las relaciones del jefe con su subordinado directo. Lo peor que puede hacer un jefe es brincarse. Es decir, desde la alta dirección ir al piso, detectar algo y regañar a las personas. Eso no funciona. El responsable de las áreas de piso serían los supervisores, los jefaturas. Entonces, si un director encuentra algo, primero tendría que utilizar la línea de mando y hacerles llegar todo a través de esta. Porque si no, quiere decir que su estructura no sirve. Y esto, pues sí, es interesante. Porque en estos recorridos que hacen el jefe a sus subordinados, pues no solamente encuentras áreas de oportunidad de mejora, sino también puedes encontrar buenas prácticas. Y puedes dar un reconocimiento. Es decir, verbal al inicio y posteriormente meterlo a tu sistema de mejora. Estos recorridos son muy interesantes. Porque nos permiten, como ya lo hemos dicho, le permiten a toda la organización empezar a darse cuenta de los diferentes proyectos que cada nivel tiene. Entonces, en este diálogo, en esta situación, como ya lo hemos venido diciendo, empiezan a salir proyectos de diferente nivel y calibre. Es decir, no todas las cinco veces tienen que ser mejoras operativas. Yo siempre creo que cuando un director hace bien su recorrido GEMBA, y además tiene en la cabeza bien las cinco veces, encuentra que hay proyectos donde hay que invertir dinero. Y esos proyectos no los puede aprobar un supervisor. Son proyectos que tienen que venir con presupuesto y que le pegan a todo lo que es el estado financiero de la empresa. Entonces, son proyectos transformacionales, o son proyectos normativos, o son proyectos enfocados de los mandos medios para arriba. Es decir, no es fácil pensar que todo se va a hacer con lo que se tiene y con el presupuesto que se tiene. Siempre va a ser interesante el feedback que se pueda tener en este sentido. Estos son ejemplos de una cosa que en cinco veces es la famosa linealidad. Pero bueno, vale la pena que se pueda ver todo esto. Aquí ven ustedes algunos otros ejemplos del manejo de herramientales, muy típico en cinco veces. Entonces, en mi opinión, al inicio se deben de utilizar matrices fotográficas, básicamente mis lecciones de antes y después, y listas de compromisos. Hoy hice un recorrido, te encontré cuatro o cinco hallazgos, cuál es tu compromiso para el siguiente mes, o para dentro de dos meses, y cuáles de estos hallazgos hay que escalarlos para que se conviertan en proyectos de los niveles superiores. Hay que diseñar listas de verificación y evaluación que sean propias. Yo no recomiendo que usen checklists de otros. Hay que diseñar los propios checklists. Hay que incorporar indicadores de impacto contra incidencias de cinco veces, es decir, qué tanto lo que estás encontrando aquí está sucio, hay madera, hay papel, la gente tira los tapones de los oídos al piso, hay comida. Qué tanto este tipo de incidencias y hallazgos impactan la calidad del producto, impactan el costo, la productividad, la seguridad, el patrimonio y otros indicadores. Tal vez no directamente, pero sí indirectamente en términos de la disciplina. Si las personas fuman donde no deben fumar, tiran la basura donde no lo deben tirar o no separan la basura, pues es un indicador también de que en la línea no necesariamente están respetando lo establecido. Hay que cuestionar si el uso de promedios para evaluar es la mejor métrica. Yo siempre he sugerido, es una lección mía, que más que utilizar promedios, sobre todo ustedes están usando, calificando del 1 al 5, del 1 al 5, del 1 al 5, varios renglones. Hagan el ejercicio de no sumar todo y sacar el promedio, sino mejor evalúen en base al mínimo. Entonces, pues la calificación de esa área es igual a la mínima calificación que tiene. Porque en términos de riesgo, puede ser baja la probabilidad de que algo ocurra, pero si lo que pueda ocurrir es altamente severo, el semáforo es rojo. Entonces, la evaluación del 1 al 5, honestamente, no sirve para mucho. Pero, bueno, ese sería un, ese, repito, es mi lección. Ustedes pueden hacer lo que a ustedes les funcione. Pero hay un tema aquí en las evaluaciones que a mí me parece importante retomar. Sobre todo en la tercera S, que es donde se generan los verdaderos checklists de las áreas. La tercera S, que es de las más o menos entendidas en las 5 S, todo el mundo lo que hace es barrer, limpiar y hasta poner 5 S sus escobas y todo eso. Está bien, se necesita. Pero lo que es muy importante en la tercera S, es que es la inspección. Es decir, es limpiar como medio para inspeccionar cómo está tu proceso. Lavar tu coche es igual a darte cuenta cómo están las llantas, cómo están los aceites, el aire de las llantas, por supuesto, cómo están las condiciones de operación, de seguridad de tu auto. Si solo lo lavas, no sirve para nada la limpieza, más que para que se vea bonito. Y ese es el error de las 5 S. La gente barre, limpia, lubrica, ajusta, pero no está verificando en esos momentos de limpieza, lubricación o ajuste, los puntos de control, lo que se llama en los procesos, el punto de control, la temperatura, la presión, el tiempo de las diferentes etapas. Y esto no es culpa de la gente, simplemente hay muchísimas empresas y muchísimos procesos en donde las personas solo cumplen una tarea, es decir, siguen la receta del protocolo de ISO, eso y aquello, pero no necesariamente dentro de estos protocolos de gestión hay puntos de control. Entonces, en la tercera S y están señalados en amarillo, es muy importante tener un plan de qué cosas se tienen que revisar diario, qué cosas se tienen que revisar por semana, qué cosas se tienen que revisar por mes y quiénes lo deben de hacer. Eso se llama plan periódico de limpieza. Y segundo, cuál es el checklist de las cosas que cuando barres, limpias, ajustas, lubricas y demás, qué cosas tienes que inspeccionar justo cuando estás haciendo la tercera S. Esto lo que va a ayudar es que vas a empezar a detectar áreas de oportunidad en la segunda S y en la primera. O podrías encontrar temas de causa raíz que no tienen que ver con las cinco S, sino tienen que ver con el proceso. Entonces, la tercera S, repito, es la más malentendida de todas y en general no es limpiar, es inspeccionar a través de la limpieza, un escaneo, una lubricación, un ajuste, una caminata, lo que ustedes me dieran. Entonces hay fotos como estas, ¿no? O sea, está tan limpio que uno diría, bueno, entonces ya no tengo que limpiar o qué. No, sí, tienes que hacer rutinas de escaneo, diríamos en México. Tienes que hacer rutinas de limpieza. A lo mejor no va a salir mugre, ni basura, ni nada, pero si llega a salir una pieza, pues quiere decir que alguno de los productos ya se fue sin ese, sin ese tornillo o esa tuerca. Y si además está tan limpio como se ve aquí, al menos tú tendrías que definir qué tipo de limpieza tienes que hacer cada día, ¿verdad? Como lo pueden ver, es un nada más un ejemplo. Se llama calendario de trabajo de tercera S o de limpieza o de ajustes. Pero lo importante es tener los puntos de control, es decir, en qué punto vas a verificar qué cosa cuando estés limpiando. Entonces, si tu responsabilidad es verificar partes en movimiento, entonces cuando estés limpiando tienes que estar checando que los ventiladores estén limpios, que la tensión de las cadenas, que los capuchones de seguridad, entre otros. No voy a leerla. ¿Cuántas organizaciones? La tercera S solo la tienen para barrer. La verdad es que no sirve nomás para barrer. Sí hay que barrer. Yo no estoy en contra de eso. Acabando el turno, el área tiene que estar lista para el turno que sigue. Pero solamente barriendo no cumples con la tercera S. La tercera S es validar que todo lo que estás haciendo va bien para el siguiente proceso. Mi siguiente proceso es mi cliente. Y obviamente entras a temas que si vas a inspeccionar, pues lo que quieres tú saber es qué hay sin tener que buscar. Si dentro de lo que tú quieres saber es si está todo lo que debe de estar en el lugar donde debe de estar. Si tú quieres saber si las personas están separando bien la basura. Quieres saber si no hay un producto extraño o un residuo peligroso dentro de otro depósito. Pues empieza a ver ideas como las que ustedes ven en donde se puede saber qué hay sin tener que buscar. Y entonces empieza a ver todo este tipo de elementos de transparente. De transparentes para saber qué hay adentro. Todo lo que ustedes han escuchado como controles visuales. Saber cómo está sin tener que buscar. Al momento de caminar, escanear, limpiar, lubricar, ajustar, etcétera. Yo desde lejos me puedo dar cuenta si el proceso va bien o va mal. Yo entiendo que muchos dirían, bueno, pero yo no puedo tener todo ya con sensores y lo puedo ver en mi celular. Está bien. Eso sería el control de la planta o el control del almacén. Pero en el momento en el que estás en el lugar de los hechos, debes de poder tomar ciertas decisiones que no necesariamente puedes tomar cuando estás nada más en tu oficina, con tu instrumentación 4.0, en tu computadora, en tu tablet o en tu celular. Es decir, hay cosas que se tienen también que ver en piso. Y entra también la parte de disciplina, la parte de cómo hacer las cosas, con solo ver, actuar, poder respetar lo establecido. Y son actividades de la quinta S que tienen que ver con esto.